Hola compañeros, el día de hoy para la clase de química ambiental impartida por el doctor Ángel Ruiz Sánchez, les explicaremos ejercicios resueltos con la ecuación esticométrica. El tema será explicado por la ingeniero Rosa Isela Rosalina Antonio, la ingeniero Ana Gabriela Gallegos Gaspar y su servidora la ingeniero Irma Rosa Vázquez Robles, estudiantes de la maestría en ciencias en ingeniería ambiental en el tecnológico de Boca del Río. Como ejercicio 1 tenemos, los olores de las aguas negras se deben principalmente a los productos de la reducción a nerobia, de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno y azufre. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto importante de los olores de las aguas negras, pero de ninguna manera es el único productor de olores, ya que pueden percibirse olores potentes en su ausencia. Se puede usar la oxidación en aire para eliminar los olores, pero el cloro es el tratamiento preferido porque no solo se destruye el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos olorosos, sino que también inhibe las bacterias que producen esos compuestos. Como información adicional, es importante mencionar que el ácido hipocloroso reacciona con el sulfuro de hidrógeno en soluciones de pH bajo, de acuerdo con la siguiente reacción. Reacciona en el ácido hipocloroso y sulfuro de hidrógeno, reduciéndose o convirtiéndose a azufre, cloruro de hidrógeno y agua. Si en la práctica real se prescribe un exceso de 100% de ácido hipocloroso a fin de garantizar la destrucción completa del sulfuro de hidrógeno, en vista de que el ácido hipocloroso también reacciona con otras sustancias. ¿Cuánto ácido hipocloroso con solución al 5% de peso-volumen se deberá agregar a 10.000 litros de aguas negras cuyo contenido indica 50 partes por millón de sulfuro de hidrógeno disuelto? ¿Cuánto cloruro de hidrógeno y azufre elemental se produce? Como nos menciona el ejercicio, tenemos los datos de la solución al 5% peso sobre volumen y 100% de exceso de ácido hipocloroso y 50 partes por millón de sulfuro de hidrógeno. Aquí tenemos el balance con sus masas de combinación que 52.40 es para ácido hipocloroso, 34 para sulfuro de hidrógeno, 32 para azufre, 36.4 para cloruro de hidrógeno y 18 para agua. Entonces, como el ejercicio nos menciona, tenemos los 10.000 litros de aguas negras y se va a multiplicar por 50 miligramos de sulfuro de hidrógeno sobre litros. Se cancela el litro y tenemos 500.000 miligramos de sulfuro de hidrógeno. Este se multiplica por las masas de combinación del ácido hipocloroso de 52.4 y de sulfuro de hidrógeno, 34. Y nos da un total de 770.580 miligramos de ácido hipocloroso. Ahora dice que se tiene que agregar el 100% de exceso de ácido hipocloroso y como calculamos nosotros al 50% se hace la suma del resultado que ya se sacó por la estequiometría. Entonces nos da 1.541.170 miligramos de ácido hipocloroso o 1.54 kilogramos de ácido puro. Ahora tenemos que multiplicar el 1.54 kilogramos de ácido hipocloroso por 1 litro de solución al 5% peso sobre volumen sobre 0.050 kilogramos de ácido hipocloroso. Aquí se cancelan kilogramos y nos da 30.82 litros de solución al 5% peso sobre volumen de ácido hipocloroso. Y esto viene respondiendo a la primera pregunta de cuánto ácido hipocloroso se debe agregar a 10.000 litros de aguas negras. Ahora aquí tenemos que saber cuánto azufre elemental se produce. Para ello multiplicamos los 500.000 miligramos de sulfuro de hidrógeno por las masas de combinación de 32 de azufre sobre 34 miligramos de sulfuro de hidrógeno. Y tenemos 470.588.2 miligramos de azufre o 470.58 gramos. Y después también queremos saber cuánto cloruro de hidrógeno se produce. Entonces multiplicamos los 500.000 miligramos de sulfuro de hidrógeno por las masas de combinación de 36.4 miligramos de cloruro de hidrógeno sobre 34 miligramos de sulfuro de hidrógeno. Se cancelan aquí el sulfuro de hidrógeno y nos da 535.294.11 miligramos de cloruro de hidrógeno 535.29 gramos. Y eso respondería a las dos preguntas del ejercicio. El ejercicio 2 nos dice que Denise, el lobo hombre en París, ha determinado mediante titulaciones con etanol que el agua residual de dicha ciudad contiene 132.15 partes por millón de ácido propanoico. Esta situación preocupa a Denise por lo que sugiere oxidar dicho contenido de materia orgánica a partir de hipoclorito de sodio en medio alcalino. Puesto que estas condiciones permiten que el hipoclorito sea reducido a ion cloruro a partir de esta información, determine la cantidad de hipoclorito de sodio necesario y la cantidad de dióxido de carbono que se produce durante la oxidación total del ácido propanoico. Como información adicional, en cada noche que amanece en París, Denise quantifica el caudal de aguas residuales y reporta un valor promedio de 10.000 litros por día. Además, minutos antes de que la luna llena transformara en hombre a Denise, él propuso y balanceó la siguiente reacción química. Atendiendo al planteamiento antes mencionado, el balanceo de la reacción química es la siguiente. Tenemos dos reactivos. El ácido propanoico en su fórmula condensada que reacciona con siete moléculas hipoclorito de sodio que produce o convierte los siguientes productos. Tres moléculas de dióxido de carbono que reaccionan con siete moléculas de cloruro de sodio y tres moléculas de agua. Para conocer la cantidad de hipoclorito de sodio, primero se tiene que conocer la masa de combinación de cada compuesto. Entonces decimos que por cada molécula de ácido propanoico hay 74 miligramos de este compuesto. 74.5 miligramos de hipoclorito de sodio, 44 miligramos de dióxido de carbono, 58 miligramos de cloruro de sodio y 18 miligramos de agua. Cada uno de estos valores se van a multiplicar por las moléculas que ya están determinadas en la ecuación global. Los cálculos se harán utilizando la ecuación estequiométrica. El ejercicio menciona que el agua residual contiene 132.15 partes por millón de ácido propanoico. Y como dato adicional, se tiene que el caudal de aguas residuales tiene un valor promedio de 10 mil litros por día. O la equivalencia que es igual a 1 por 10 a la 4 litros por día. Teniendo estos datos, entonces realizaremos el cálculo estequiométrico que queda de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 132.15 miligramos de ácido propanoico por litro por el caudal, que es 1 por 10 a la 4 litros por día. Aquí se cancelan estas unidades y después se hace una multiplicación por la masa de combinación. Esto quiere decir que por cada 74 miligramos de ácido propanoico es necesario 74.5 miligramos de hipoclorito de sodio multiplicado por las 7 moléculas que ya están en la ecuación global. Entonces podemos decir que es necesario 931 por 10 a la 6 miligramos de hipoclorito de sodio por día. O la equivalencia que es igual a 931 kilogramos de hipoclorito de sodio por día. Ahora bien, para determinar la cantidad de dióxido de carbono que se produce durante la oxidación del ácido propanoico, realizamos también la ecuación estequiométrica. Primero multiplicamos los 132.15 miligramos de ácido propanoico por litro por el caudal, que es 1 por 10 a la 4 litros por día. También eliminamos estas unidades y se multiplican por la masa de combinación. Es decir que por cada 74 miligramos de ácido propanoico se requieren 44 miligramos de dióxido de carbono multiplicado por las 3 moléculas que están aquí en la ecuación global. Finalmente, tenemos que durante la oxidación del ácido propanoico se requieren 2.35 por 10 a la 6 miligramos de dióxido de carbono por día o su equivalencia, que es lo mismo que 2.35 kilogramos de dióxido de carbono por día. Pues bueno, eso es todo. Esperemos que este video les sea de gran ayuda y muchas gracias por su atención. Gracias.